¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta de que para viajar lo importante no era el lugar, sino el recorrido? De que, en cuanto a la compañía, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y que primero, antes de salir de la ciudad, está la seguridad. La seguridad de que el equipo más pro está contigo. No es a dónde viajas, sino cómo viajas. ProDynamics. Viajemos juntos.